de la ciudad de México. Tenemos contacto telefónico con Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, y no sé cómo presentarlo, si como delegado, jefe delegacional, o como precandidato de Morena al gobierno de la Ciudad de México. Ricardo, muchos saludos, buena tarde. Buenas tardes, Pepe, me da gusto saludarte, y saludar a todo el auditorio esta tarde. Nos puedes presentar como aspirante, o como un prospecto, o como un amigo del auditorio. Hemos, a lo largo de la semana, entrevistado a los demás aspirantes al mismo cargo en Morena, como jefes de, candidatos a jefes de gobierno de la Ciudad de México, y todos se han definido políticamente en este espacio. Te pediría lo mismo también, Ricardo Monreal, por favor. Mira, soy un hombre normal, proveniente de la cultura del esfuerzo, tengo una carrera en el servicio público de cuarenta años, he sido tres veces diputado federal, dos veces senador de la república, gobernador de Zacatecas, y un hombre que se formó en la lucha diaria, que aspira a gobernar la ciudad, que tiene una experiencia acumulada, que tiene un doctorado en derecho por la UNAM, y que es un soñador idealista, pero además un eficaz gobernante, que lo demostré en Zacatecas. A lago, en boca propia, es vitiferio, están las pruebas, pero sobre todo ahora en esta etapa, un hombre que tiene una esperanza de rescatar la ciudad, y de gobernar con honestidad y eficiencia, darle una sacudida al gobierno de la ciudad, estar muy claro en que será un reto enorme, de que hay increíbles y sorprendentes problemas que tienen a la ciudad en una posición de franca decadencia, y por esa razón es que estoy aspirando a contender en su momento para esta responsabilidad, que es la más importante de mi vida, un hombre creyente, padre de tres hijos, y a mayores de edad, casados todos, y también un abuelo de tres nietos, un abuelo afortunado, feliz, soy un hombre tranquilo, ecuánime, normal, con un... Ese hombre ecuánime, tranquilo, normal, politizado, de larga trayectoria, va a contender en una encuesta que se va a llevar a cabo, tú nos dirás exactamente en qué momento, creo que es mañana o pasado, en donde le van a preguntar a los ciudadanos que quieran opinar respecto a quién les gusta más, entre Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Martí Batres o Ricardo Monreal, tienes que pasar esa aduana para colmar tus aspiraciones políticas. En efecto, Pepe, así es, te quiero comentar a ti y al auditorio que la encuesta aparentemente, formalmente, está corriendo, este es el primer día, es sábado y domingo, lunes, martes y miércoles de la próxima semana se estará procesando el resultado de los cuestionarios y el jueves seguramente tendremos ya resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!